El próximo martes dará inicio a las instalaciones del Sodemar, un curso sobre gestión y marketing turístico puesto en marcha por parte de Prodetour y que se dirige a profesionales del sector en todas sus ramas, impartiéndose a lo largo de varios días y en horario de tarde. Para más información y realización de inscripciones pueden informarse en la Sociedad de Desarrollo de Marchena. El curso tendrá lugar desde el próximo martes 4 de abril hasta el día 20. Dicha formación permitirá ofrecer claves y consejos con el objetivo de captar más turistas, aumentar su gasto turístico y mejorar su satisfacción, consiguiendo fidelizarlos y que vuelvan a nuestro destino, producto o servicio. Los destinatarios del curso son preferentemente autónomos, empresarios y emprendedores que quieran adquirir conocimientos sobre la gestión y marketing de sus negocios turísticos, así como para desempleados interesados en adquirir conocimientos sobre esta materia. El programa previsto para impartir se divide en varios bloques. Introducción al turismo, tendencias del turismo, la gestión de destinos, la distribución turística, la planificación estratégica, los tipos de turismo, la promoción turística y comunicación y relaciones públicas. El curso es gratuito y presencial y se impartirá los siguientes días en horario de 4 y media a 8 menos cuarto de la tarde. El 4, 5, 6, 18, 19 y 20 de abril. C frame vídeo -, el 4, 7, 20 de abril. El 4, 7, 4, 7, 20 de abril. Bip, los dotrices de interseccionanismo, la gestión de destino, la gestión de destino,